Sobrenatural Beat A mi poca experiencia Si tu eres profesional ya sabes que te pueden interesar de estos videos los plugins que voy a ir mostrando Como por ejemplo estos plugins de Ample Sound que vamos a ver Que son plugins legendarios, ya tienen bastante tiempo en el mercado Y los vamos a utilizar para completar esta instrumental Ahora te recuerdo que en la descripción de este y todos los videos estoy dejando un link de Paypal Para que todo el que me quiera apoyar pueda hacerlo mediante ese link Ahora si continuamos En el video anterior te estuve explicando muy por encima como hacer para grabar unas voces de manera correcta Siempre partiendo de la base que tu estas emprendiendo en esto desde cero Y estas haciéndolo solo Quieres aprender a hacer tus grabaciones, quieres aprender a hacer tus instrumentales Pues esto te puede ayudar Ahora si vamos a crear una linea de bajo para este instrumental o el famoso bass line Vamos a utilizar aquí esta progresión de acordes que son las notas originales de este tema Voy a entrar aquí al piano roll en el FL Studio Si tienes un teclado MIDI y tienes idea de tocar notas Pues puedes hacerlo desde tu teclado MIDI Yo lo voy a hacer de manera manual porque tu estas comenzando y no sabes tocar un teclado Yo voy a colocar aquí en cada nota Ahora vamos a escuchar como suena este bajo Yo podría subirle una octava Pero ahí ya suena más como una guitarra Vamos a bajarle una a ver Aquí suena un poco más profundo Podríamos dejarlo aquí Y ahora vamos a escuchar el instrumental cuando entra esta linea de bajo Ok ya podríamos utilizar esta linea de bajo para esta parte del instrumental Vamos a copiar aquí esta misma linea Vamos a buscar aquí un patrón que pegue Vamos a cortar un poquito Vamos a ir cortando Vamos a ir jugando con este bajo para crear una linea de bajo agradable para este tema Vamos a escuchar otra vez Vamos a agregarle alguna que otra cosita A ver que tal Vamos a agregarle por aquí Ok pero lo estamos escuchando solo Vamos a colocar la voz a ver si pega Porque puede que la voz luego no luzca con ese bajo Vamos a escuchar Bueno no me desagrada la verdad Ahora vamos a colocar este mismo patrón Vamos a decirle que quiero hacer un único patrón Y vamos a hacer otra variación para esta parte Ok vamos a dejarlo así Vamos a apagar la voz y vamos a apagar esto por aquí Ahora escuchamos solamente otra vez esta base Ahora vamos a copiar este patrón nuevamente Vamos a decirle que quiero que se haga un único patrón Y vamos a modificar para este nuevo patrón Vamos a hacerlo diferente Vamos a colocar esto aquí Así que ahora voy a duplicar esta por aquí Lo coloco de esta manera Ok vamos a colocar otra vez aquí doble Y ahora escuchamos con la voz a ver si pega Siempre en contexto porque a veces creamos una línea de bajo Y luego con la voz suena todo disparatado Vamos a escuchar Ok aquí tenemos ya la línea de bajo para esta instrumental Lo hemos hecho de manera fácil con este plugin Que es gratuito de parte de AmpleZone Ahora continuamos con este segundo plugin de AmpleZone Llamado AmpleGuitar M2 en la versión Lite O sea la versión gratuita de este plugin Que te digo enseguida que para guitarras gratuitas en el internet No hay nada mejor que esto Es lo mejor que yo he probado Así que si necesitas un plugin de guitarra acústica para tus instrumentales Si no tienes dinero Esta te la recomiendo Ahora vamos a utilizar esta guitarra para crear un intro para este instrumental Un arpegio que sea bonito Vamos a hacerlo de dos diferentes maneras que este plugin nos permite Uno de una forma automática Para utilizar el modo automático Vamos a tener que dirigirnos a esta pestañita de Strumber Que está por aquí Y aquí tendremos estas opciones Como puedes ver aquí hay un patrón de guitarra Que si yo doy play va a sonar lo que está tocando esta guitarra Aquí escucha Estos son patrones que ya vienen junto con este plugin Si yo clico aquí en esta carpetita ves que tengo un montón para utilizar Ahora ¿Cuál es el modo correcto de utilizar estos patrones? Bueno esto está dividido en varias secciones Por aquí tenemos las notas que vamos a utilizar Aquí en estos cuatro primeros compases yo tengo las notas de mi canción ¿Cómo hago para que esto funcione? Si ves que yo por aquí coloco el mouse Me aparece este mensaje que me dice que este acorde Responde a la nota C1 del piano roll Así es que vamos a dirigirnos al piano roll Y vamos a colocar una nota ahí en el C1 La segunda corresponde al C1 La otra corresponde al D1 Y así sucesivamente Entonces aquí en el piano roll yo coloco las notas Tal cual como me lo sugiere el plugin de guitarra Ahora el siguiente paso Los strums se dividen acá en esta sección O los patrones Estos patrones Si yo cambio aquí va cambiando el patron Si tú quieres variar entre patrones Entre cada nota Vas a tener que ir eligiendo Aquí también te dice que este strum mode Corresponde a la nota C3 del teclado Esta al C1 y así sucesivamente Entonces venimos al piano roll y hacemos lo mismo Colocamos cada nota en donde corresponde Luego nos vamos a dirigir a la nota DO Y vamos a colocar aquí una línea Que abarque todo el rango de la melodía O todo el rango de los acordes que ocupa esta canción Para que así al yo darle play Me suene un arpegio para este tema Ojo, importante Vas a tener también que elegir la nota correcta De todos tus acordes Aquí clicando en esta nota Te van a aparecer todas las notas En sus sostenidos y en sus notas naturales Y también acá si están en mayor, menor, en séptima Mayor 7, menor 7 Sus 2, sus 4, sexta, quinta Y todas estas opciones que tienes por aquí Vamos a darle play a esto que yo hice aquí Para que tú escuches como suena este arpegio de guitarra Esto es automático Esto lo trae el plug Te das cuenta que no tuvimos que hacer mucho Para crearnos este arpegio bonito para este instrumental Si yo clico aquí Me van a aparecer un montón de patrones Yo puedo ir eligiendo aquí si quiero este segundo Y si ya tú crees que ese te suena mejor Pues puedes dejar ese Puedes elegir cualquiera de estos Tienes un montón Y de diferentes géneros musicales Recuerda que este proyecto no tiene estructura de ganancia Así que perdóname hasta que lleguemos a esa parte Y podamos hacer que suene esto un poco mejor Ok y ahora vamos a escuchar como suena esta guitarra Junto con la voz He cambiado a un patrón que me gustó más Vamos a escuchar Y así de una manera muy fácil Hemos hecho este arpegio de guitarra Bien bonito para el intro de esta canción Ahora vamos a pasar a la segunda forma de hacerlo Y es de manera manual En la segunda opción para hacer estos arpegios Vamos a utilizar otro plugin de Ampel Guitar En la versión Main, no aquí en Strumer Sino en Main Ya que lo vamos a hacer de forma manual Y vamos a venir aquí a un nuevo patrón Vamos a reproducir esto en Main Para que escuches como suena esta guitarra Esta es la manera en que se tocan las notas individuales Aquí puedo tocar mi piano Y suena cada nota por individual En el Strum suena ya de manera automático un arpegio Esto suena un poquito robótico A mi me gusta colocarle las 5 notas como si fuese una guitarra Como si fuesen las 5 cuerdas Entonces yo voy a colocar estas notas por aquí de esta forma Y así voy a completar un total de 5 notas en cada parte de los acordes Cual si fuese una guitarra real Ahora reproduco Ahora que vamos a hacer Vamos a tratar de que suene un poquitico más humana Un poquito más como si la estuviera tocando una persona real Ya que así suena un poquito robótica Aquí en el FL Studio tenemos un modo automático para hacer eso Que es el Strum Puedes elegirlo desde aquí, desde esta llavecita Aquí está Strum O puedes colocar Alt S en Windows Y se te aplica de manera automática Esto lo que hace es que te strumiza esta sección de la guitarra Puedes ver que le baja el volumen a algunas notas Y le mueve tanto la velocidad como el tiempo y la tensión Entonces vamos a darle play Tú puedes escuchar Si ves que te gusta, te conviene Lo puedes dejar así Perfecto Vamos a decir que a mi si me gustó Lo voy a dejar tal que así Y voy a tratar de hacerle un arpegio bien bonito Voy a ir colocando las notas De acuerdo a como yo piense que van a sonar bien Y luego damos play Listo, ya he creado mi propio arpegio de forma manual Ahora voy a darle play Y vamos a escuchar También con un poquito más de imaginación Puedes hacer este tipo de acompañamiento Ya como un rasgueo más movido Escucha Este plugin la verdad es que es muy bueno Aparte del sonido de la guitarra O sea de los sonidos de las notas normales También trae ruidos de la guitarra Para que puedas usar para acompañar tus acordes Ruidos como del capó Del cuerpo de la guitarra Entre otros ruidos que puedes utilizar a tu favor Pero bueno, tú puedes explorar eso con mucho más tiempo Ya que este plugin es gratuito Y lo puedes descargar y utilizar cuando tú quieras Vamos a pasar al tercer plugin Para hacerle una melodía a esta canción Y es otro plugin de Applesong El último que tienen ellos gratuito Y te voy a decir cuál es Y el tercer y último plugin que te traigo Es ese Cloud Drum Por parte de Applesong Es una especie de Steel Drum No sé de qué parte del mundo será este instrumento Pero suena muy bonito Es un plugin gratuito Y como te digo lo voy a utilizar Para hacer la melodía de esta instrumental Aquí para ahorrar tiempo Ya tengo una melodía prediseñada Luego podemos modificarla a nuestro gusto Vamos a escucharla primero en solo Para que te hagas una idea de cómo suena este plugin Suena bastante bonito la verdad este plugin Vamos a escucharlo ahora en contexto Con estos instrumentos Esta voz Y veamos cómo suena Recuerda si tú sabes tocar teclado Y tienes uno Puedes hacer tus melodías de manera más fácil Si no puedes hacer como yo Que fui creando estas notitas una por una Colocándolas tal que así Obviamente respetando el orden De este círculo armónico Y colocando simplemente notas Que van correspondidas a esta melodía Y a este círculo de acorde Ahora voy a dejar esta parte De este video hasta aquí Ahora vamos a ver Cómo vamos a obtener estos plugins De manera gratuita Y para eso vamos a tener que llegar Hasta la página de Ample Sound Donde me voy a encontrar Con estos plugins completamente gratis El Ample Guitar Y el Ample Bass Acá abajito van a estar Los enlaces de descarga Para los tres plugins Aquí no aparece la imagen Del Cloudroom Pero aquí está su enlace de descarga Para descargarlos Vas a tener que utilizar Cualquiera de estas dos páginas Ya sea Plugin for Free O este Plugin Boutique Si quieres usar Plugin Boutique Simplemente clicas en el enlace Del plugin que vas a descargar Y él automáticamente te envía Hacia la página que corresponde El Plugin Boutique Aquí vas a iniciar sesión Con tu cuenta O te vas a crear una Si es que no la tienes Y luego vas a clicar aquí Te dice Add to me download Y eso va a ser todo Para que descargues este complemento Lo instales Y lo empieces a utilizar Si por el contrario Eliges la opción De Plugin for Free Aquí no vas a tener Que crear una cuenta Simplemente deslizas Hasta acá abajo Y aquí encuentras Los enlaces de descarga En todas sus versiones Para Windows Y para Mac Y esa va a ser la forma Para que puedas descargar Y empezar a utilizar Estos complementos gratuitos De Ample Sound Si tú ya los conoces Bien por ti Pero si no los conoces Te los presento Y te los recomiendo Porque son muy Pero que muy buenos Trataré de que el siguiente video Se trate del Guide Staging Para poder empezar a hacer Que esto suene un poquito mejor Y se entienda todo un poquito mejor Así que trataré de traer Plugins alusivos Al Guide Staging Por ahora voy a dejar Este video hasta aquí Como siempre te digo Si este video te gusta Y te sirve Regálame un like Suscríbete al canal Y comparte este video Para que muchas más personas Puedan obtener Todos estos regalos Espero que aprendas Un poquito de esta serie Y ya sabes Nos vemos en el siguiente Chao Ta- Row La Voz La Voz ¡Gracias!